¡Viejo Gómez! Pues vos que estás, de manguero doctorao, y que un mango descubrís, aunque lo hayan enterrao, que finime si podés, esta contra que se ha dado, que por más que me arremango no descubro un mango ni por equivocación, que por más que la pateo, un beso no veo en circulación. ¿Dónde hay un mango? ¡Viejo Gómez! ¡Los han limpiado con piedra a pomes! ¿Dónde hay un mango que yo lo he buscado con lupa y linterna y estoy afiebrado? ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financiistas ni los... ¡V proteín se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financiistas ni los aplicarán al personal? ¿Dónde hay un mango que lo he buscado? ¡Gracias! Gracias.